Continuamos con la información en vivo y nos vamos hasta el aeropuerto internacional Viru Viru, donde van a arribar 101 bolivianos procedentes de México. En los próximos minutos, Eduardo Bonifaz con los detalles. Adelante. Gabriela, ¿cómo está? Buenas tardes. Y precisamente nos encontramos en las afueras del aeropuerto internacional Viru Viru. En 15 minutos aproximadamente se tiene previsto que este avión que viene con procedencia de México llega hasta territorio boliviano aquí en Santa Cruz, donde estarán llegando 101 personas, 101 bolivianos que están siendo repatriados precisamente de México. Y ya aquí en las afueras del aeropuerto se ve el movimiento que se ha generado por parte de la policía, de los militares, que han instalado prácticamente una cámara de desinfección para las personas que lleguen y puedan salir y realizar la respectiva desinfección. También son 10 buses los que se han habilitado para que puedan ser trasladadas esta 101 personas. Unas 10 en cada uno de los buses por medidas de bioseguridad. Los que nos han informado que van a ser trasladados hasta un lugar que aún están por definir para que ahí sea el lugar donde cumplan la cuarentena correspondiente. Pueden observar, son 10 buses que ya están listos, están desinfectados para que estas personas que lleguen, estos 101 ciudadanos bolivianos, puedan dirigirse hasta un lugar respectivo para poder cumplir la cuarentena. Es el movimiento que se genera a esta hora de la tarde. Los militares, los buses que ya están listos también, se espera el arribo de este avión que viene desde México hasta Bolivia, aquí a Santa Cruz. Son 101 bolivianos, reiteramos, que están siendo repatriados desde México. Asimismo, en este mismo vuelo vienen 50 ciudadanos peruanos que posteriormente van a seguir su curso y van a seguir hasta su país de origen también para cumplir una cuarentena. Es lo que podemos informar a esta hora de la tarde, donde ya se genera todo el despliegue militar y también de las autoridades en salud aquí en el aeropuerto internacional Virubiro, a la espera del avión que viene desde México con estos 101 bolivianos que han sido repatriados para cumplir una cuarentena por 14 días en medio de esta pandemia mundial.